Bueno, un saludo para todos, vamos a comenzar, vamos a hacer el análisis de la semana, que inició ayer el 17 de mayo, pero pues como era festivo, lo hacemos hoy el 18 de mayo, listo. Muy importante revisar el calendario económico, venimos acá, revisamos lo que es esta semana, aplicar, y cuando venimos aquí a los filtros, le colocamos el cordón. Filtros avanzados, venimos a impacto alto, aplicar. Bien, hoy tenemos, bueno, ya tuvimos esto, el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, no hay nada, hay ciertos tipos de interés, no pasan a minutos del Fondo Monetario del Federal Open Market Committee, mañana a la una de la tarde, podría moverse un poco el mercado, y de resto no hay nada interesante, o sea, un mercado que se va a mover simplemente por oferta y demanda esa semana, y listo, bien. Ok, venimos aquí a Libraudé, por el momento no tenemos absolutamente nada en diario, el precio todavía no llega a una zona de liquidez alta para vender, tampoco toca la línea de tendencia, está lejos de todo. Librayen está extendido a las nubes, entonces por el momento no llega a nada. Libracat se pone interesante, porque probablemente el precio, miren lo que sucede aquí, ya en una zona interesante, posiblemente el precio vaya a caer, sin embargo no lo ha logrado, no ha podido caer, yo estas orden, yo aquí tenía planteada una orden de venta, todavía ni siquiera llega el precio que estoy buscando de entrada, y los volúmenes alcistas empiezan a volverse un poco más potentes, genera aquí un order block interesante, hace una subida, vuelve y no lo puede pasar, entonces lo más probable es que el precio continúe hacia la zona superior. Sin embargo voy a dejar aquí todo marcado para ver qué sucede en esta zona, ¿sí? En el marco de tiempo diario lo único que tengo que revisar, voy a quitar esto, ok, es si hay un, una zona de liquidez que se toque aquí, sería lo único que yo podría revisar, de momento esta fue violentada, y precisamente nuevamente, pero podríamos buscar una nueva en este nivel, esta sería la nueva zona de liquidez probable, ya quito los order blocks pequeños, ¿sí? Y me enfoco en esta zona que está bastante, bastante interesante, en un precio de 71.500, ¿sí? Es un precio bien interesante que podríamos tener en cuenta, para ver si el precio se sale y se mete, porque podría buscar movimientos en ventas, en una zona de ventas, ¿listo? Libra dólar sobre extendido hacia la zona superior, la idea es que llegue a esta zona de liquidez, está más arriba, Libra neozelandés, pues se va sin nosotros, de momento no hay absolutamente nada, yo quito esto, quito esto, y ya llegó al 1.27, menos 61.8, o sea que ahorita esperaríamos un retroceso, probablemente una zona por debajo de esta, me echa de aquí, sería buena para buscar compras nuevamente, vamos a ver si el precio retrocede hasta ahí o no lo hace, el US dólar continúa bajando, llegó a la zona del 78, próximo precio, muy probablemente en el 11.600, dólar yen, continuó con movimiento bajista hacia su zona de movimiento de liquidez aquí, genera un patrón W, yo he visto ese movimiento bajista potente, tomé esto como order block, precio retrocede, rebota en la mitad del block, toma liquidez por encima de ese mechazo que saca ahí, eso es la, normalmente sacan a las personas ahí, y ahora, yo sé que hay muchas personas que están esperando esto, el precio aquí se va a detener muy probablemente, si el precio aquí se detenga, genere un poco de, de algún tipo de canal o alguna cosa así, y luego probablemente, lo más probable, es que rompa, esta zona y continúe hacia abajo, ya tomó liquidez acá abajo, lo más probable es que tome liquidez acá arriba, lo más probable es que venga a buscar los stops que hay por debajo de todo eso, listo, para que lo tengan ahí en cuenta, nosotros tenemos una posición en venta ahí, lo más probable es que ahorita cerremos parciales, y ya dejemos correr el resto de la posición, dólar franco continúa bajista, no hay absolutamente nada, hay que ver cómo cierra esta vela, muy importante ver cómo cierra esta vela el día de hoy, porque aquí teníamos un mínimo de la semana anterior, el 10 de mayo, y si cierra por dentro, muy probablemente venga a buscar esta zona de order block, entonces hay que estar muy pendiente de esta zona del día de hoy, porque probablemente, pues sea una zona que el precio venga a buscar más adelante, entonces vamos a ver si cierra por dentro o no lo hace, listo, USCAD, ups, aquí estoy anotando de color verde y es naranja, ok, USCAD sigue su movimiento bajista no hay absolutamente nada, también muy pendiente de esto euro dólar no alcanza a llegar un poco más arriba que esto, o sea que sigue siendo alcista hay que esperar que baje para poder comprar, está lejos australiano dólar lo mismo llegó a la zona del order block el 78 y probablemente continúe con su movimiento hacia esta zona superior a UDCAD no hay nada a UDCAD hay una muy buena oportunidad muy buena posibilidad y es que el precio en el transcurso de la semana haga un bajo por debajo de este mínimo de aquí y de ahí al tocar la línea de tendencia y todo lo que conecta en esta zona continúa su movimiento alcista el oro sigue siendo alcista muy probablemente tome liquidez en este nivel y de ahí comienza un descenso por ahora sigue siendo alcista entonces eso es lo que hay que tener ahí en cuenta que sigue siendo alcista bien entonces el oro sigue siendo alcista vamos a ver si puede tener un mechazo por fuera y eso generaría una gran zona de oferta donde el precio podría comenzar a caer euro euro yen super alto euro neozelandés todavía no llega a una zona baja para buscar para buscar compras o sea que ya lo saco de aquí euro no pasa nada euro euro no pasa nada neozelandés dólar va en un movimiento alcista lo más probable es que venga a superar este nivel del 73 cerrado viene a respetar varios puntos hace un mínimo y boom explosión lo más probable es que venga a la parte superior por ahora no encuentro nada ahí neozelandés carna neozelandés yen y cat yen tampoco tenemos nada bien el vs 30 después de sacar a muchas personas aquí muy probablemente continúe hasta esta zona superior pero por el momento no hay entrada ya se fue bien finalmente el vs viene a buscar la línea de tendencia y hay que ver que rebote puede tener aquí o si finalmente rompe y se lleva a este mínimo pues podría descender bien y el bitcoin después de la caída que tuvo pues sería interesante ver si finalmente después de generar muchacho por debajo de esto pues puede tomar liquidez para empezar a subir sin embargo siempre lo digo para buscar compras aquí habría que esperar que en un marco de tiempo más pequeño pues se genere una estructura alcista por ahora la estructura viene siendo bajista bien no hay mucha oportunidad que yo vea en este momento para el sistema tenemos aquí simplemente el ibracat ver si hace un quiebre bajista el US dólar viene cayendo no hay nada ahí y el dólar franco muy pendiente es en el marco de tiempo diario a ver si cierra por dentro o sea si no supera esta esta mínimo de aquí y el au de yen lo mismo si finalmente el precio hace un mechazo por acá abajo sacando aquí las personas que estaban en estas compras pues muy probablemente el precio continúe subiendo bien en este momento nos encontramos en Bogotá hoy iniciamos nuestro entrenamiento de la ciudad de Bogotá dentro de ocho días iniciamos en Barranquilla el lunes y después tenemos Cali 31 de mayo de nuestros entrenamientos presenciales listo de momento es pues eso es lo que tengo y nos vemos mañana a las nueve de la mañana por Facebook para darle continuidad a este análisis y listo bien entonces un saludo para todos comportar en videos y nos vemos en una próxima un saludo chao chao